Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos, nuevos detalles de Playstation 4.5 con resolución 4K Y es que atentos todos, nuevos detalles se han filtrado desde Eurogamer Pues bueno, no pueden ser más tajantes desde este medio, ¿no? Pero sabemos que Playstation 4.5 es real La cuestión es que todavía hay varias incógnitas que resolver Porque sobre lo único que se ha hablado con más fuerza, entre todos los rumores Es que ya hay en el aire, pues bueno, el llegar a esa resolución 4K Uno de los temas que más preocupa es que a los usuarios es el, pues bueno, del modelo actual de Playstation 4 Es que pueden quedar, por decirlo de alguna forma, desactualizados, ¿no? ¿Qué pasaría, no? Enfrente a esto, ¿no? Igual que sucede algo que ya hemos visto en el mercado con la New Nintendo 3DS y la 3DS normal O sea, hay juegos que salen específicamente para la New Nintendo 3DS, ¿no? Por lo tanto, los usuarios de Playstation 4, los normales, podrían quedar desactualizados Frente a algo que evidentemente no sería una nueva generación Pero sí supondría, pues bueno, dar ese salto en el desarrollo de títulos con características Que sólo exprima la Playstation 4.5 Entonces, ¿en qué cambiará la nueva Playstation 4.5? En primer lugar, olvidaos de que ese nombre vaya a ser el que Sony utilice finalmente Y por otro lado, pues hablan de tres posibilidades diferentes según las cuales bien Sería una nueva Playstation de mayor potencia Con hardware actualizado, una evolución, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de Playstation 4 Podríamos llamarla una Playstation Slim con mayor potencia En cualquiera de los casos, lo que más controversia está causando Es la posible incompatibilidad de títulos Algo que tendría muy poco sentido teniendo en cuenta Que de momento Sony lidera en ventas con una importante diferencia sobre Microsoft a nivel global Pero, ¿qué quiere decir todo esto? O sea, si es real, ¿esto va a pasar? Pues bueno, sin tener datos oficiales Los expertos apuestan a que una revisión de Playstation 4 Es lo que efectivamente podríamos encontrar Sobre todo mejoras en el aspecto gráfico Pero atentos sin abandonar el completo soporte para la videoconsola actual Algo que se podría aprovechar bien optimizando el rendimiento del hardware actual O bien introduciendo, pues, componentes equivalentes y de menores dimensiones Que es posible para hacer una Playstation 4 de formato más compacto Y con las ya mencionadas mejoras en el aspecto visual Lo que es evidente es que, pues bueno Los expertos dicen que abandonar la videoconsola actual sería un suicidio Pero es necesario ofrecer esta Playstation 4.5 Pues bueno, un aliciente para seguir cosechando buenas cifras de ventas Yo personalmente lo que sí veo es que si realmente sacan la Playstation 4.5 O sea, la nueva versión Los usuarios que tenemos de la Playstation 4 Deberían de hacer una promoción súper bestial Pagando, imaginaros, 50, 100 euros a lo mucho Dando nuestra Playstation 4 para poder obtener esa Playstation 4.5 Entonces, pues bueno, no lo vería tan descabellado Yo creo que Sony está pensando en algo de esto Porque si no, no sería lógico Gracias a todos por estar ahí Como siempre informando a la última Like y favoritos y nos vemos en la siguiente Chao